Bueno amigos sean bienvenidos a Diego Rocha Vlogs El día de hoy miren la maravillosa tienda de juguetes conocida como Novedades Giselle Ya saben que antes de empezar siempre les pongo enfrente de ustedes lo que son números de teléfono La dirección exacta y también les voy a decir que aquí contamos con envíos en cualquier novedad o juguete que vamos a encontrar aquí Esto es Novedades Giselle y vamos a comenzar Y bueno vamos a empezar con lo que son todos los precios Miren por ejemplo aquí tenemos unos carritos que se van de colección que se ven muy bonitos Aquí tienen como unos controles Vamos a ver que son y también vamos a preguntar los precios de todo lo que estamos viendo Por ejemplo aquí hay camionetitas, aquí hay armas y ahorita vamos a ver, vamos a checarnos Este que precio tiene? En 480 control y pulsera 480 pesitos control y pulsera, como control y pulsera? Así como viene ahí en la mano se pone la pulsera y lo mueve, como lo mueve la mano se mueve el carro Entonces es así? Si O sea yo muevo mi dedo y se mueve? Exactamente Órale Con el control normal Este que precio tiene? En 480 480 pesos y se mueve con la mano? Si viene con los usos unidos Ojalá se está yendo muy barato este, me está gustando demasiado este de aquí El de arribita ya vemos que trae su control convencional Igual también control y pulsera, todo lo que es de control y pulsera es la novedad Está en 760 760 el como tipo Bugatti Beiro Exactamente si También está bonito Y lo tenemos en distintos colores Miren ahí tenemos un azulito, el rojito y hasta arriba tenemos uno como todo terreno ¿Ese que precio tiene? El de hasta arriba? Si Es el mismo No lo cambia del modelo Miren así es como se ven estos carritos Miren prenden aquí de colores y estos me dijo que se mueven con la manita, con el dedito Vamos a ver como funciona porque a mi me da muchísima curiosidad Yo creo que cuando yo era niño hubiera deseado que existieran estos juguetes Ahorita vengo cumpliendo ya 20 años Pero nunca es tarde, verdad? Nunca es tarde Oh, 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 ya, 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 miren, miren, miren como funciona Miren, miren, miren Yo aquí si cierro mi puñito se para, si lo abro y le empiezo a mover mi dedo se empieza a mover, mírenlo, 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 mírenlo Miren, miren Si lo levanto hacia arriba A ver Oh, sí, 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 es cierto Enfrente, baja hacia abajo, se va por enfrente, baja hacia arriba, se va por enfrente ¿Puedo girar hacia allá? Sí, funciona Esto está impresionante Y me dijo, ahí tenemos otros modelitos, ¿no? Estos también funcionan igual También, este es el 330, control y sensor ¿330 pesitos? Sí, 330, control y sensor, nomás le pasa la mano sobre el carro y el carro avance Y el carro avance también, este es con su pulserita Con sensor, el sensor hace cuenta que lo tienes en tu mano Pones tu mano para acá y el carro para acá, nomás con la pura mano Es otro modelo diferente Este también, entonces este es un poquito más económico Es exactamente el 330 330 pesitos, este se está yendo también muy económico Y aquí también como que tiene un sensor, ¿no? También viene muy chido Y acá tenemos otro Que es como un todoterreno, ¿no? Es un todoterreno porque está plano y se levanta alto ¿Se levanta? O sea, ese... Sí Ah, órale 300, ¿cuánto dijo? En 400 Ah, 400 pesitos, es que luego se me olvida Y aquí tenemos otros, ¿no? Un poquito Ah, como este es una Razer, toda la estructura es de metal, igual control y pulsera Es Pet Pioneer Exactamente, en 550 Este 550 Este 550 pesitos, es también con control y pulsera Control y pulsera Lo que llega de pulsera se está yendo de novedad, ¿no? Como que llega nuevo Llega nuevecito Este también es de pulsera y control Pulserita y control A ver, vamos a checar este También es como... Es como se alza también, ¿no? Exactamente, sí, así como se muestra en la foto ¿Todoterreno también? También todoterreno Órale, también me está impresionante ¿Este qué precio tenía? Está en 500 500 pesitos nada más Sí Ay, órale, a ver Aquí tenemos otros carritos, miren, chequenlos Estos sí En todoterreno en 250 Se suelen ver bastante en los supermercados, en los centros comerciales Con un valor un poquito más elevado ¿Pero este qué precio tenía? En 250 está ese modelo 250 pesitos nada más En mayorita se le da otro precio, en 230 ¿Y aquí también puedo venir a comprar por mayoreo? Sí, sí, ya se les da otro precio a los mayoritas ¿Más o menos cuánto es su descuento? Uno de 30 a 20 pesos De 30 a 20 pesitos únicamente Es un modelo porque si son más grandes se les baja hasta 50 pesos ¿De casualidad manejan envíos? Sí, sí se manejan envíos ¿Ah, también manejan envíos? Ah, sí, sí Este saca vapor Miren, miren este chiquito A ver El vapor, ¿cómo funciona? El que le pone agua y ya saca el vapor ¿Tiene tantita agua aquí en este? ¿En este no? ¿Se le pone? ¿Se le pone agua? Y luego ya saca su vaporcito Ay, para que vean que los arrancones Este también sale muy bueno A ver, chequenlos Y trae su controlito, ¿verdad? Todo es de batería recargable Casi todo Ok, vienen bastante bien Porque entonces ya no tienes que estar cambiando Y cambiando filas, ¿no? Ya Sí, ya todo es batería recargable Para que no estén gastando en batería No, sí se va bien Miren estas cosas A ver, voy por aquí Y miren, acá tenemos otro Estos son como imitaciones de carros grandes Como carros a escala Sí ¿Este qué precio tiene? 250 250 pesitos Mirenlo, también trae aquí su controlito Control y batería recargable Control y batería recargable también Sí, porque estas versiones los había visto Pero con baterías que se cambian Ah, no, ya todos son baterías recargables Ah, no, viene de baterías recargables Es que yo me quedé cuando era chiquito Y había juguete Ah, miren este trenecito Este está bien impresionante Luz, sonido y vapor ¿Este en qué precio viene? En 600 pesos 600 pesitos 600 pesos nada más 600 Puedes checar el precio en Walmart Y están mil pesos Sí, 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 yo lo he visto Ya lo voy a checar Está bien caro, está bien caro Este está bien económico aquí 600 pesitos Aparte hay chiquitos como esta de 190 Y este 190 pesitos Estos están como en 300 pesos En lugares así como Walmart Sí, todo ese tienda es lo más caro Este es otro modelo ¿Este dinosaurio? Es la pista como la Se forma la forma así Esa es una pista grande, ¿no? Sí La pista del dinosaurio Este es como para los niños pequeñitos Que les encantan los dinosaurios Y así que viene Todo lo de Hot Wheels Y todo lo de Hot Wheels Aquí tenemos Lo que además se está presionando Es este trenecito Porque dice usted que Sí, viene con luz, unido y vapor Saca vapor también Trae sus vías De estar grandecita, imagina Sí, sí, también Y todavía hay descuento mayorista Sí, también todavía hay descuento mayorista En 580 Son como 20 pesitos Exactamente Lo que se está yendo de descuento Dependiendo el modelo Se le vaga Si hay alguien que se quiere llevar Bastantes piezas Se le daría un descuento más grande Sí, otro precio como de 50 pesos menos Órale Me estás aprendiendo Algún día voy a ser mayorista Van a ver Y aquí tenemos otro carrito Este es como un carro futurista Este sacaba vapor por el escape también También sacaba vapor por el escape Igual es batería recargable ¿Y ese no viene con su sensor? No, esa no ¿Ese qué príncipe? 4.50 ¿4.50 pesitos? 4.50 También se está yendo muy económico El de 4.50 Y dos colores El azulito y el blanco Y el blanco y el grisecito Exactamente Como plateadito Y aquí, miren Este es lo que Desde que entré Yo lo que había visto Serán estos dronecitos Miren, chequense estos drones Chequense este droncito Este es un drone con dos cámaras El drone de dos cámaras Se prende la parte de aquí abajo Es un drone con dos cámaras Se prende la parte de abajo Una viene acá y la otra acá Sí, sí, sí Y cabe en esta maletita Vine con su maleta Sí, en esta maletita viene Así viene el drone Viene negro y viene Viene anaranjadito y viene negro Este también viene muy padre Chequenlo Es el mismo Y dijo que también traía una aplicación Sí, viene con su aplicación En la parte de aquí viene con manual Su aplicación Descarga su aplicación Lo vincula con su celular Y todo lo que graba y captura Lo almacena en la memoria de su teléfono Y ya esto puede hacer el cambio de cámara Y moverlo con el teléfono Exactamente desde su celular Puede cambiar la cámara de abajo A la cámara de arriba También está bien impresionante Lo que es el droncito Pero también tienen otro tipo de drones Miren, por ejemplo, uno más chiquitito Y este tiene como un RGB en las orillas Y mírenlo, mírenlo Aquí este abajito también tiene Una cámara y otra cámara aquí arriba A pesar de que es chiquito ¿Este qué precio tiene? Este está en 600 Y esa cabe en la parte de acá Y mírenlo, miren en su cajita Miren en su cajita también Este es como su control Sí, es el control Esta se desdobla así Y ya entra el dron aquí Y también es con su aplicación Sí, todos los drones llevan su aplicación Miren, ahí es donde entra ¿Puedo agarrar un poquito el controlito? Sí, y de hecho sí se ve que se controla Con la aplicación Porque tiene esto Para poner tu teléfono aquí No, hombre, se me está impresionando bastante Y también tenemos otro tipo de dron, ¿verdad? Que vamos a poder encontrar Que es, mírenlo, acá está atrás Fíjenselo, ¿cómo es? Como este modelo está en 800 ¿800 pesitos ese modelo? Está en 8.50 8.50 Estos son muy parecidos Pero ese es más grande, ¿verdad? Cambia la presentación O el de aquí arriba es un grafiteado Esas se venden muy bien Porque viene grafiteado como el de Guasón Órale, entonces son modernos Son los que vienen como de novedad, ¿verdad? Sí, todo eso cambia los modelos Pero todos vienen con cámara Y sí lo he visto porque los modelos grafiteados Miren, ya últimamente han llegado muchísimas cosas Con un modelo como urbano Así se le llama, el estilo urbano Sí, todo eso se está vendiendo Y está de novedad Todo lo grafiteado Son automáticas de batería recargable También tiene armas, ¿verdad? Sí Manejan armas Pero aquí las tiene escondidas Aquí arriba, miren, chéquense ¿Puedo agarrar un poquito? Sí Miren, estos drones Aquí vienen sus especificaciones Dice que tiene Wi-Fi Y otras especificaciones que la verdad yo no conozco 360 grados Este sí Y viene con luz leg Fíjense que lo así es como se estaría viendo La verdad es que aquí no podemos volar uno Porque creo que se ocupa un permiso Sí se puede elevar Pero necesita más espacio para elevarlo Y allá tenemos el blanquito Que también viene muy chido Trae sus controles y sus aplicaciones Sí O esos vienen No, todos vienen con este control Y con la aplicación Y hay otro que también se ve muy modernito ¿Ese qué precio tiene? Ese está en $750 ¿$750 pesos? Exactamente Pero ya por ejemplo Para los mayoristas se les da en $700 Están muy baratos Porque yo no les voy a mentir Yo me compré uno de estos idéntico Me lo compré por $1,100 pesos en Electra A ver, ¿estas camionetas vienen con control y pulsera también? La luz en las llantas y es todoterreno ¿Y pero este ya viene bien grandota? Aparte de eso les saca vapor por la parte del escape Vapor por la parte del escape También viene con su vaporcito Sí, también Y su pulserita y también su control, ¿verdad? Exactamente ¿Este qué precio tiene? Como este que está ahí está en $1,450 ¿$1,450 pesos nada más? Sí, exactamente Pero ya para los mayoristas hasta $1,400 o $1,380 Dependiendo el tanto que se lleve Arriba, arriba tenemos una... Una júmel Que abrí y cierra puertas a control remoto Y viene con cambio de llantas La llanta que trae es como tipo tractor Pero al ladito tiene la otra llanta y se la puede cambiar Entonces tiene cambio de llantas Cambio de llantas Tiene su repuesto, se cierran las puertas con el control Con el control y es batería recargable Y ya como la verde y la amarilla están en $700 Todo terreno, batería recargable Y viene con luz en la parte de la turbina Y en la parte de enfrente Pero vienen bien equipadas Me está gustando ¿Ese también viene con su pulsera o ese es puro control? Puro control ¿Este de aquí es puro controlito? Sí, igual puro control La parte de arriba sí es control y pulsera Control y pulsera arriba Y esto de aquí también puro control Sí, puro control Sí, lo imagino Porque sería un poquito complicado De manejar con la pulsera Exactamente, sí Es todo terreno Esas camionetas 4x4 Y también vienen muy chidas Miren aquí Si le quieres Miren, traen estos Y aparte traen sus llantas Para que se las cambies Pero esa es como todo terreno Es todo terreno Y esa es como para pisos Ya más bien Exactamente, es como para tierra, piedra Es todo terreno Es por el tipo de llanta que trae Tipo tractor Y arriba, ese de ahí Es igual que el que ya habíamos visto Es como el de ahí Ese saca vapor por el escape Lo mueve con el control La pulsera también ¿Ese qué precio tiene? El $1,100 Yo recuerdo que el primer juguete Que yo vi que me impresionó similar Era uno llamado Terrenator Es parecido Es un parecido Ese está así alto Pero está plano y se levanta alto Y si tienen resistencia al agua Al agua no entran Estos solo son para todo terreno Y para piso normal Terracería, piedra Ok, estos no se pueden mojar No, esos no ¿Tenemos alguno que se pueda mojar? Que se pase por el agua Sí llegan a salir Pero por el momento no ¿Es un poquito más complicado? Exactamente Pero este tiene un tiburón Sí, pero no, no es para Solo es el modelo Pero no es para agua Yo lo veo, me dan ganas De meterlo al agua Sí ¿Esto qué precio tienen los del tiburoncito? $400 pesos ¿400 pesitos también los tiburoncitos? Sí, $400 pesos ¿Control remoto nada más? Hay control remoto Batería recargable Y también son todo terreno También vienen todo terreno Estos también me gustan muchísimo Porque traen ahí su tiburoncito Sí ¿Aquí al lado tenéis otros? Es lusa, camioneta está en $350 Viene con luz en las llantas Y es todo terreno también Todo terreno también ¿$350? $350, sí Se está yendo demasiado económico Sí, en las tiendas departamentales Suelen subir su precio Como $200, $300 pesos Por ejemplo Este que dijo Que estaba como en $400 pesos más ¿Verdad? Sí, esa aquí la tenemos en $600 Y la locomotora chiquita También está muy chida ¿Esta qué hace? Esta también viene con luz y sonido Nada más ¿Luz y sonido nada más? Exactamente ¿Se mueve de casualidad? Sí, sí se mueve Le ponemos pila y se empieza a mover Sobre las rieles También trae sus rieles Sí Se viene muy completa Pero ese me da curiosidad La parte de atrás viene así ¿Le van a seguir llegando a esos? Sí Porque yo la verdad Siempre quise entregar Así es como se ve la parte de atrás Estos me gustan mucho Porque tienen como lucecitas al lado Y sacan su vaporcito Como que está arrancando rápido Aparte de eso no contaminan Ni circulan todos los días Sí, sí Porque es vaporcito Y circulan todos los días ¿Recargable también esa? Sí Todo lo que hay aquí es recargado ¿Ese es acrobático? Porque veo que tiene aquí Como que gira y todo Ya 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 tenemos uno tuneado Se le llama, ¿no? Ah, ahí se aguantan los golpes Eso me gusta también mucho ¿Este qué precio tiene? Este está en 300 pesos 300 pesos nada más Y resiste los golpes Porque veo que lo agarró Como desde esta altura Y órale Así Sí, de eso sí Tiene una Esta está Esta y esta Esta también Aguanta golpes Ya lo estamos diciendo Aguanta golpes Lo aguanta todo Y es todoterreno también Todoterreno también Veo que se articula extraño Sí, de esta tengo varios precios Tengo de 350 Y de 250 De 250 ¿Cuál es la de 250 en la que? Ah, esa Oigan, miren Tiene la misma función Miren, esta está únicamente 250 pesitos, ¿verdad? Tiene la misma función ¿Y este 250 pesitos? ¿Y ese que está ahí girando? En 350 350 ¿Ese es el precio más caro? Exactamente Sí, es más carito Pero tiene la misma función Solo cambia el modelo y la presentación ¿Pero todas hacen lo mismo exactamente? Tiene la misma función, sí Imagino que este es de más, ese de 350 es de más calidad Más modernito Sí, este es el de 350 Por el tipo de Jetta que trae ¿2.4 gigahertz? ¿Tiene una aplicación? No, ese no Es de batería recargable y el control es de pila normal Aquí dice algo como 24 GHz Es el ¿La frecuencia del control? La frecuencia del control Ok Es que de repente que veo eso Imagino que es wifi o algo así Aquí tenemos otras novedades, ¿no? Ah, ya como este Viene con luz de las llantas Control y pulsera Con el cañón Haces, este Tiras bolitas de hidrogel ¿Esto es para disparar? Exactamente, sí Y también control y pulsera Y batería recargable ¿Y disparas también con la pulsera? ¿Pones tu dedo y...? Sí, también Órale Yo creo que este les va a gustar muchísimo a los niños Y más porque No necesitas el control Sino que nada más Alces como tu mano Y haciendo unos movimientos Que me imagino vienen en el instructivo Exactamente Sí, viene con su instructivo y todo Y ya como esta También se acaba por la parte del escape ¿Esta qué precio tiene? Esta está en $6.50 ¿$6.50 pesitos? ¿Esta de aquí? Sí, batería recargable Esta está en $7.80 ¿$7.80 pesitos? Exactamente, sí Todo está aquí bien económico Me sorprendió, ¿eh? Me sorprendió bastante Aquí tenemos unos carritos más, este... Ah, como estos son más económicos Eso está en $180 Batería recargable Viene con luz en la parte de enfrente Y direcciones para adelante, atrás, izquierda y derecha ¿$180? $180 Ah, y también se está yendo bien económico el carrito Hay aquí como este Jeep De $150 También batería recargable Tenemos tres colores ¿$150? $150 de batería recargable Este también se ve muy bonito Se ve muy padre también el Jeep O hay así dinosaurios Batería recargable Viene con luz en los ojos Está en $250 Los tipo jurásico, ¿verdad? Exactamente Me gusta también muchísimo Todo esto se está yendo demasiado económico Está y viene así y viene así Este es el Triceratops y el Tiranosaurio Rex Aquí tenemos otro que también Miren, chéquenselo a este Ese también saca vapor por la parte de los carros Como que ha llegado... Este año ha llegado de novedad Lo que saca vapor Y lo que se mueve con el control Exactamente, sí Lo que controla y pulsera Y lo de vapor es lo que está de novedad Está llegando muy chido también ¿Este qué precio tiene? Este está en $250 ¿$250? Tres colores Viene lo que es el rojo, el azul y el amarillo ¿Y este qué hace? También camina adelante, atrás Y es que es de derecha Y saca vapor por la parte del escape También vemos que tiene aquí Como sus refuerzos Como para resistir golpecitos Exactamente, sí Y ese carro es de carreras también Tiene muy buena potencia para correr Y tenemos así como estos Tenemos la materia de cargable Todo terreno Ese todo... Siempre se vende Este carro es de batalla Para los que quieren hacer... Ejercer un negocio Estos siempre se venden Este sí, sí Porque se ve mucho de novedad Este es como para niños pequeños Este es una versión... Conocido como el ratón O el carro loco El carro loco o el ratoncito Exactamente Entonces este es como para tu hijo Que dices que es muy productivo Le das ese y yo ahora... Para los niños desastre Este también está muy chido ¿Este qué precio tiene? Tengo de precio Tengo de $250 Tengo de $200 y $250 como estos Entonces este nada más vale $150 Sí, igual es recargable De control Tiene... Hace lo mismo Solo cambia a la presentación Pero tiene la misma función Sí, $150 pesitas nada más $150, $250 Y como aquel en $190 Esta es la de $190 ¿Y por qué este es más económico? Por el tipo de color Este color metálico Este color normal Ah, ok Es un poquito más barato su producción Sí Ok También viene muy barato Por $150 pesos Llevarte este Viene bonito Trae sus luces en las ruedas Tiene una luz adentro Y suena una musiquita Cuando lo prendes También viene muy bonito este Acá tenemos uno Que me llama la atención Porque parece como un carro Sacado de la franquicia de Halo Más o menos Sí, a ese se me determinó la batería Pero viene con luz En la parte de enfrente Sacaba por el escape Viene con luz en las llantas Y lo mueve también Con control y pulsera ¿Control y pulsera? ¿Este qué precio tiene? Y el precio tiene cargable Esa en $490 $490 pesos A ver, este Ah no, yo creí que se alzaba No En la parte de aquí Se le abre para echar agua Y al vapor Lo saca en la parte de atrás Todo está llegando Mucho, muy bonito Mucho de novedad También tengo así como helicópteros Entonces lo que le vamos a preguntar Los helicópteros ¿Qué precio tienen? Tienen muy buena estabilidad En $550 ¿$550 pesos nada más? Sí, $550 Órale Los helicópteros me gustan demasiado Ese $550 pesos ¿Es el único que tiene? Sí, ahorita sí Por el momento Si llegan más chiquitos Pero ahorita Hay nomás de ese tamaño Vienen dos colores Viene verde y viene rojo Y van a seguir llegando Imagino que van Todavía no es el día El día de reyes Exactamente O navidad Navidad todavía falta Llegan más modelos Llega y sigue llegando juguetes Sigue llegando juguetes Este de aquí ¿Qué precio tiene el de arriba? El de arriba en $400 Es todo terreno también Trabaja aquí Como se muestra ahí en la caja Está plano Pero se levanta alto Con el control Es todo terreno Para piso, tierra, arena Es como estos ¿no? De gira y todo Ah, no Es algo parecido Es como tipo terreno Ah, es como un terreno Como un terreno Ok También viene colores Y también viene muy chido Viene también de novedad Sí, también viene de novedad O sea, todo aquí Viene de novedad Sí, de hecho Todo eso Lo que es del gusano Es algo parecido Es algo parecido Como el terreno Todo eso se vende muy bien Y miren acá Hay unos modelos Un poquito más pequeñitos Más económicos Para los que buscan economía Está en $110 Y es batería recargable Con direcciones para los lados $110 pesos Nada más Nada más Ah, $110 pesitos Mírenlo Este es como el Lamborghini Y nada Tenemos como en distintos colores ¿No? Rosita Rosa y azul Rosa y azulito Este viene siendo rosa Hay muchas niñas que buscan carritos Aquí también sale color de rosa Ambos géneros También Exactamente Y ahí ¿Qué más lo que está llegando de novedad? Porque aquí vemos Estos son los que sacan vapor Por el escape Viene así O viene así como esta Pero ahora sí Hacemos una de mis cosas favoritas En la vida Las armas ¿Esta qué precio tiene? ¿En qué precio se va? $250 ¿$250 pesos? Sí, exactamente Ya para los mayoristas Es $230 Mírenla Este es de motor Y cuando disparas Órale Es automática Suena automática Se carga por arriba Trae su granada Para que ahí le llene De bolitas de hidrógeno El bolchito Viene en dos colores Lotería recargable De control remoto Y viene con luz En la parte de enfrente Ustedes conocen A Luisito Comunica Este es idéntico Al bochidito ¿Este qué precio tiene? $300 ¿$300 pesos? $300 pesos, sí Este viene en color rojito Y como azulito, ¿verdad? Ajá Mírenlos, chequenlos También se están yendo En excelentes precios Está de novedad Porque es como un tipo clásico Es un clásico Lo puedes coleccionar también Queda muy padre ese Aunque También funciona Con su control remoto Y su Sí, control normal Viene adelante, atrás Izquierda y derecha Adelante, atrás En las cuatro direcciones ¿También recargable? Sí Ah, sí que nos dijo Que todo recargable Es que yo no entiendo Sí, todo recargable ¿Y este qué es? Ah, este es un robot De pilas normal Para los niños pequeños ¿Este qué precio tiene? En $100 pesos ¿$100 pesos nada más? Sí Órale, yo creí que me iba a decir Como $300 pesos Porque tiene aquí como carita Y sus ojitos se mueven Ajá $100 pesos Órale, mirenlos Los tiene como que cuando Está prendido Prenden unos legs Y cuando está apagado Es como si estuviera durmiendo ¿No? Exactamente Mirenlo ¿Y este de acá abajo qué es? Ah, esa es la Pazola de ahí Esa es su caja de esta Viene muy bonita Viene muy bonita La verdad Esa es la verdad Esa es la verdad Su cajita viene muy bonita Me gusta también demasiado ¿Este qué es lo que trae? Cuando la abres ¿Qué es lo que trae? Viene con su granada El silenciador Que viene siendo La parte de acá Es esto Este es el silenciador ¿Su granada Que es para donde cargan Para donde cargan Las bolitas Porque si así Se oye diferente Hay personas Y ya con este Se oye diferente también Sí, sí Suena un poquito más clarito Y esta es la granada Para que le pueda llenar De bolitas de hidrofé Vimos que trae aquí Unos lentes de protección ¿No? Para que no No te piques los ojos Exactamente Para que no se lastimen los niños Este es el cople ¿No? Para poner Batería recargable Está en su control Y su fila El cargador Y acá atrásito Veo otra cosa ¿Qué es este? Ah, con bolitas de hidrofé También trabaja con bolitas de hidrofé También trabaja con estos Los de fome Los darditos Los darditos ¿No? También trabaja con dardos Y aquí su batería recargable Es la batería recargable ¿Este prende o hace? ¿O es nada más? No, nada más así Ah, es para guardar la batería, ¿no? Para ser discreta Sí, la batería ya viene En la parte de aquí abajo Este abre y cierra puertas A control remoto De batería recargable también Este abre y cierra A control remoto Batería recargable Y viene con luz En la parte de enfrente Pero veo que no, nada más es un Lamborghini Como que son algunos otros modelos Es Lamborghini Y el otro ¿Cómo se llama? Un Mustang, ¿no? Es un Mustang Este es un modelito, ¿verdad? Y este es otro Sí, ah, este es un Transformer Desde aquí es un Transformer ¿Este es un Transformer? Ajá Así como este aquí se transforma Y es batería recargable Batería recargable Es de control remoto Y es de sensor también Sensor es, batería recargable Y es un Transformer Viene en tres colores Viene en naranja, azul y rojo ¿Este qué precio tiene? En $350 ¿$350 pesitos? ¿Y el carrito normal? El de abajo El que abre y cierra puertas A control es en $250 ¿$250 pesitos? $250 No todo se está yendo bien económico En esta tienda, ¿eh? Y eso la encontré Porque venía pasando Y vi un drone Y así fue como la encontré Miren ¿Y el autobús? Es batería recargable Viene con luz en la parte de enfrente Y está en $250 ¿$250 pesitos el autobús? $250 ¿$250 el autobús? Ajá Y viene con direcciones hacia adelante ¿También viene unidireccional? Mírenlo, chequenlos También se van de excelente calidad Ya se viene en esos colorcitos Este como que tuneado Exactamente Viene tres colores Viene azul como clarito Azul rey y rojo Y rojito Y eso sería todo lo que tenemos ¿Verdad de hoy? Sí, de hecho llega cada semana Modelos diferentes De toda la semana se renueva todo Exactamente Lo que vimos hoy Puede que lo tengan más cosas La otra semana Sí, para la otra semana Ya habrá más modelos Y podremos encontrar los mismos Imagino Sí, 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 de hecho sí Yo digo Me gustó ese video Y es 2027 ¿Lo tendrás? Sí Y esta fue la tienda Novedades Giselle Que justito Justito, justito, justito La vamos a poder encontrar Frente a la iglesia de San Sebastián Sí, ¿verdad? A la iglesia de San Sebastián En la calle En la calle Joaquín Herrera Enfrente a la iglesia de San Sebastián Bien, miren Para que la puedan encontrar De todos modos Aquí les va a estar apareciendo Otra vez números de teléfono Y también les va a estar apareciendo Exactamente la dirección Y un link abajo Para que lleguen Sin ningún problema En la página de Facebook Les estaré dejando Unas fotografías De algunos de los juguetes Que tienen Por si gustan verlos Más a detalle Y también pueden preguntar Porque tenemos envíos A toda la república A toda la república mexicana Vamos a poder tener envíos ¿Hay envíos a otros países O nada más a la república? Ok Me dijo que también Si alguien que no es de México Ve este video También le pueden checar Si pueden hacer un envío Hasta donde seas